Hoy es lunes, 11 de octubre, comienza en forma la semana de receso escolar. Muchas personas viajando a partir de hoy o incluso durante el fin de semana y hay que estar muy atentos, alertas al estado de las vías en nuestro país. Doctor Juan Esteban Gil, director general de Envías, gracias por atendernos. Feliz semana. Muy buenos días, un saludo muy especial para ti y para todos los televidentes. Bueno, recomendaciones, recomendaciones para quienes transitan por las vías en esta semana de receso. Muy importante para esta semana de receso, en donde algunas regiones del país están cayendo fuertes lluvias y se incrementan los siniestros viales, muy importante respetar todas las medidas de seguridad que imparte nuestra policía de carretera, las recomendaciones de la agencia de seguridad vial y tener en cuenta que ante cualquier eventualidad en las carreteras nacionales siempre estamos presentes con equipos, con planes de contingencia y con todo lo necesario para generar una movilidad segura, para reaccionar ante cualquier eventualidad y para garantizar que los usuarios puedan moverse por tranquilidad en cualquiera de los corredores viales. Doctor Gil, el estado de las vías, las que dependen por supuesto de Envías, ¿cuál es el parte, cuáles están en afectación, cuáles no se pueden transitar? En términos generales, en todas las vías nacionales en este momento tenemos tránsito en muy pocas con algunas restricciones, por ejemplo, la vía alterna, la vía antigua desde Pipiral hacia Villavicencio, que tuvo afectaciones en los últimos 20 días, ya está operando nuevamente. La autopista Medellín-Bogotá, entre el sector de Santuario y Doradal, está operando de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Tenemos algunas dificultades por lluvias en las vías de acceso a Chocó, en las vías de acceso al departamento de Arauca, pero en términos generales estamos totalmente activos para garantizar que los usuarios tengan esa movilidad segura. Y muy importante, Jenner, cada que un usuario vaya a emprender un viaje o tomar alguna vía nacional, lo más importante es que se comunique con el numeral 767 y a través de este numeral puedan obtener información en tiempo real acerca del estado de la vía y puedan tomar decisiones para su viaje. Sí. ¿Cuáles son esos equipos especiales de los que usted nos habla? Tenemos dos tipos de equipos. Unos equipos que están garantizados a reaccionar frente a avalanchas, derrumbes y demás, que son más de 250 máquinas, más de 3.600 personas que están en todos los corredores ante cualquier eventualidad. Pero por otro lado, a partir de esta semana, estamos con una serie de equipos de alta tecnología realizando una verificación y una inspección para que todo esté dentro de un centro de control y podamos acompañar a los usuarios. Son cámaras, son radares, son sensores que están monitoreando lluvias, que están monitoreando derrumbes, que están monitoreando accidentes, para que ante cualquier evento que ocurra en una carretera, bien sea un choque, bien sea un derrumbe o cualquier actividad, pues tengamos el monitoreo desde el centro de control y podamos con todos nuestros organismos de rescate, con nuestros organismos de socorro o con nuestros organismos de control de tránsito a través de la policía, poder llegar de manera inmediata y estar verificando. Son más de 200 dispositivos que hacen parte de un sistema de vías inteligentes y que están orientados precisamente a garantizar la movilidad segura de los usuarios y que los usuarios se sientan acompañados en las carreteras ante cualquier fenómeno que pueda ocurrir. ¿Ese es el sistema inteligente de transporte? Así es, así es, Jenner, el sistema de vías inteligentes, sistema inteligente de transporte que consta de cámaras, cámaras totalmente inteligentes, que consta de sensores, de radares, de una serie de elementos, todos para generar, por ahora, generarán información sobre la movilidad de los usuarios. Y en pocos días, en los próximos meses, tendremos ya interacción con los usuarios. Entonces, esto es un proceso que empezó a ejecutarse desde principios de este año y que buscará tener todo el país con una serie de elementos de dotación tecnológica que arrojarán información para la toma de decisiones en las autoridades, pero también arrojará información en línea a los usuarios a través de sistemas variables de comunicación, a través de las redes sociales, de los mismos emisoras de los vehículos. Entonces, este es un tema que es de última tecnología a nivel mundial. En Colombia estamos en la vanguardia y ya empezó con un primer proceso. Ya hay más de 110 cámaras, ya tenemos casi 200 dispositivos en total y la idea es seguir creciéndolo. Y eso es una muy buena noticia, sin duda, el tema de la interacción. ¿Cómo va a ser exactamente esa interacción y cuándo podremos tener ya ese sistema totalmente interactivo entre el usuario y ustedes? La interacción comienza con los dispositivos. Los dispositivos se instalan en las carreteras. Cuando hablo de dispositivos, pueden ser cámaras fijas, cámaras 360, cámaras con movimiento, cámaras con detección automática de incidentes. Entonces, esos son algunos de los dispositivos, pero también tenemos dispositivos de velocidad, de señalización variable, tenemos dispositivos de por si hay sitios críticos donde caen derrumbes para monitorear puentes. Entonces, hay una serie de dispositivos que en este momento tenemos alrededor de 200, 190, casi 200, y todos esos dispositivos arrojan información al centro de control. El centro de control es un centro inteligente donde estamos recogiendo la información de todos los usuarios y de todas las carreteras a nivel nacional y empezamos a procesarla y dependiendo de si es para emergencias, entonces lo enviamos al equipo de contingencia de emergencias y ellos van y reaccionan. Empezamos a mandar la información a los usuarios de manera preventiva, de tal manera que los usuarios antes de entrar a un corredor vial y hay una emergencia más adelante, pueden ellos tomar desvíos casi que en tiempo real. Podemos también enviarle si hay un hurto o hay un robo dentro de un vehículo y se detecta a través de las cámaras de detección automática y demás, podemos enviarle esta información a nuestra policía de carreteras y así sucesivamente. Va a empezar a generar esa interacción. Ya en este momento tenemos esos 200 puntos que están generando información y la idea es que sigan creciendo, que lleguemos a casi 400 para finalizar el año y empezar el primer trimestre. De esta forma podamos tener todo un sistema en el país que va a ser el más robusto centro de control y de monitoreo para estar contando los vehículos, para estar viendo cuántos vehículos pasan por los peajes, para estar viendo el exceso de carga en las carreteras, que eso también es un riesgo de accidentalidad, para estar viendo las causas de los accidentes. Pues es el doctor Juan Esteban Gil, director general del INVIAS, dándonos este parte para usted que seguramente ya está a punto de salir a viajar por las carreteras. No se les olvide el numeral 767 para que también se puedan comunicar y reportar cualquier tipo de anomalías. Doctor Gil, gracias por atendernos. Feliz semana. Muchas gracias, Jenner. Una feliz semana para todos. ¡Gracias! ¡Gracias!